El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó sobre el Plan Chachapuma, que se realizó este jueves por la noche en la zona norte de nuestra ciudad, en los locales donde se asestó a 29 personas que tienen antecedentes, cumpliendo las 8 horas de asesto. Se continúa con el Plan Chachapuma acá en la ciudad de Oruro y en ese entendido el día de ayer en la noche y en parte de la madrugada de hoy se ha trabajado en el sector norte de la ciudad de Oruro, específicamente por la zona de los locales nocturnos o lenocinios. Entonces, informar que de ese trabajo tenemos un vehículo que tenía en su interior explosivos, dinamita y otros artefactos explosivos, también personas que estaban con billetes falsos, otra persona que estaba con algo de droga y personas que tenían droga sintética como el diazepam. Entonces, todas estas personas han sido remitidas a la FELCC para iniciar investigaciones. También se ha arrestado a 29 personas con antecedentes, los mismos, después de cumplir las horas que contempla la ley, han sido puestas en libertad. En total, el día de ayer han sido conducidos al comando departamental más de 100 personas, los cuales han sido, han ido saliendo de acuerdo a, o mostrando su identidad como corresponde. Quizá de un vehículo también que estaba en el lugar de los locales, se han requisado todos los vehículos y en uno de los vehículos esta arma, supuestamente estaba bajo el asiento de un vehículo. Entonces, ha sido conducido acá para mayores investigaciones y obviamente al establecerse de que es una arma de juguete, posteriormente ha sido puesto en libertad. Contribuyen las operaciones que se realizan en diferentes horarios, no siempre en la noche, a veces en las tardes. Entonces, contribuyen, es por eso que quizás en estos días no hemos tenido denuncias ni de robos acá en la FEDCC, sin embargo, personal de la FEDCC también apoya y está adelante en estas operaciones policiales.